Amigos, ya está ahora 12 de 51 minutos, nos vamos a la avenida Francisco de Miranda, específicamente a la estación Miranda en Caracas. A esta hora llega el presidente de la República, Nicolás Maduro, nuestra compañera Jéssica González con los detalles. Jéssica, te escuchamos adelante. Así es, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en Miranda, dos espacios donde el día de hoy realizará su llegada la topa Juana la Avanzadora, justamente del trabajo que viene realizando el metro de Caracas para profundizar. Lo que será la línea 5 de estos espacios. Recordemos que la Juana la Avanzadora inició su recorrido por zona rental en el 2010 y aquí apreciamos imágenes entonces del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se encuentra con el ministro para el transporte, Heiman El Trude, también la primera combatiente en compañía de trabajadores de Odebrecht, una empresa brasileña que ha venido aportando todo el trabajo de obra para esta construcción. recordemos que la línea 5 del metro de Caracas viene justamente a descongestionar todo el trabajo de la línea 1, que comprende Propatria a Palo Verde. Juana la Avanzadora ha excavado 7.5 kilómetros y a su paso también está acompañada de lo que es Manuelita Sainz, otra topa que ya se encuentra en 7.3 kilómetros de excavación. Esta topa, Manuelita Sainz, se estima que llegue en noviembre. En estos momentos vemos al presidente interactuando con los trabajadores de lo que es el metro de Caracas, también trabajadores de Odebrecht, la empresa brasilera y también empresa china que también está acá realizando importantes aportes para la línea 5 del metro. Es importante que mencionemos también que esta primera fase de 7.5 kilómetros culmina el día de hoy pero da inicio a otro trabajo que es para completar los 14.8 kilómetros para que en total permita concluir la línea 5 del metro que estará comprendida por las estaciones que en total serán 10, de Bellomonte, Tamanaco, Simón Bolívar, Bello Campo, Miranda 2, Montecristo, Boleita, El Marqués y Guaraira Repano, que es lo que observamos ahorita en las imágenes apoyadas entonces en compañía del presidente de la república y del ministro para el transporte, Heyman, el Trudy. Es importante entonces que en estos momentos aprovechemos para desgrosar entonces y repetir cómo será esta línea 5 del metro de Caracas que se encuentra comprendida por Bellomonte, Tamanaco, Simón Bolívar, la estación Bello Campo y Miranda para posteriormente continuar con Montecristo, Boleita, El Marqués y Guaraira Repano. Bueno, estos trabajos se están realizando en dos fases, esta primera que concluye el día de hoy con la topa Juana la avanzadora de 7.5 kilómetros que posteriormente también llegará en noviembre la topa Manuela Saenz a mediados de noviembre y que continuará su paso. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Las estaciones Simón Bolívar, Bello Campo y Miranda 2 y para el 2016 se tiene previsto culminar las estaciones de Montecristo, Boleita, El Marqués y Guaraira Repano. Es importante resaltar que este trabajo de la línea 5 del metro ha generado importantes fuentes de empleo, en total 14.000 que vienen trabajando en estas obras desde el 2010. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos en una cadena democrática y popular conectados con toda nuestra patria. Un saludo, siendo las 5 para la 1 de la tarde de hoy, 30 de octubre, ¿verdad? 30 de octubre. Estamos aquí en la Gran Caracas, municipio Sucre del estado Miranda. Aquí al lado del Parque del Este. Hoy lleva el nombre del grandioso Francisco de Miranda, el Parque Miranda. Estamos exactamente en la avenida Francisco de Miranda, al lado del Parque del Este, esperando la llegada de la topa excavadora de la línea 5 del metro. Obra de la revolución bolivariana, legado de nuestro comandante Chávez, que yo continúo de manera directa, impecable, estricta, en el cumplimiento del desarrollo de los proyectos de infraestructura que van a ir logrando la suprema felicidad social de un pueblo que está dispuesto a vivir en paz. Aquí estamos, supervisando ya un milagro, verdaderamente. Yo quise estar aquí, al lado de los trabajadores, trabajadoras, de nuestro ministro Jaime Neltrudis, de todos los compañeros del metro de Caracas, al llegar saludé a compañeros de trabajo, bueno, que estuvimos juntos durante años, laborando y luchando por los derechos de los trabajadores y, bueno, por la patria nueva que hoy se levanta. Aquí está también la empresa Odebrecht del Brasil. Le doy un saludo al Brasil desde aquí. Estamos precisamente en pleno desarrollo de la reunión de cancilleres de Mercosur, a la cual me incorporaré al salir de esta jornada de inspección. Hoy estoy en gobierno de calle, en cumplimiento de una de las I, Inspección de Obra. Aquí estamos, precisamente, en la línea 5 del metro, que une a la Gran Caracas. Esta línea 5, como ustedes pueden ver aquí, es una línea que viene desde uno de los centros de una ciudad que ya es multicéntrica, el centro de Plaza Venezuela. Es uno de los grandes centros de la ciudad. Aquí lo tenemos. La zona rental, estación zona rental, que precisamente alimenta y es una de las estaciones fundamentales de la línea 4. Y se interconecta con la antigua estación de Plaza Venezuela. Plaza Venezuela ya, por todo su sistema de funcionamiento, es un centro económico de actividad humana, recreativa y de actividad general de la Gran Caracas, de esta gran ciudad que ha ido juntando, en el fenómeno de la conurbación, ha venido juntando diversos poblados que hace 50 años, 100 años, estaban bastante separados, o algunos de ellos aislados. Aquí estamos precisamente. Esta línea 5, por orden del comandante Chávez, empezó a construirse. Y ha venido de manera continua llevando adelante todas las obras. No solamente las obras de excavación, de confección de los túneles, no solamente las obras de preparación de las estaciones, sino también de preparación de todos los trabajadores que van a prestarle servicio a la población de la Gran Caracas. Bueno, como les estaba explicando, en esta inspección venimos a comprobar el funcionamiento de las obras a este nivel del desarrollo. Aquí está, pues, zona rental. en la primera etapa nuestra línea 5 va a tener un punto de partida en la zona rental de Plaza Venezuela. Luego va hasta la estación Bellomonte. Aquí nuestro ministro Jaime Naltruy nos explicaba que las obras han sido muy complejas. Bueno, porque se ha tenido que intervenir una ciudad que ustedes saben creció por culpa del capitalismo de manera anarquizada, anárquica. El metro es una de las obras estructurantes que nos permite organizar una nueva ciudad entre otros elementos porque organiza el servicio del transporte y además alrededor del metro ustedes saben va a un proceso de nueva urbanización de nuevo urbanismo de una ciudad que lo necesita porque Caracas creció a lo loco, pues, producto del fenómeno del capitalismo de la renta petrolera que llegó hace 100 años y Caracas tuvo como muchas ciudades del país Maracaibo, Valencia, Puerto la Cruz, Barcelona, Maturín, tuvo una explosión urbana de poblamiento, bueno, producto del quiebre del campo venezolano y precisamente cuando nosotros vemos estos sistemas de transporte que tratan de ordenar y prestar un servicio de la población podemos ver hasta en su figura culebrera, podemos ver la forma culebrera como se desarrolló por culpa del capitalismo voraz, una ciudad que prácticamente nunca tuvo servicios en todo el siglo XX. Aquí está Estación Bellomonte, ¿cuánto esfuerzo se ha hecho desde el punto de vista tecnológico? Adelante, Ministro Jaime del Trudy. Gracias, Presidente, y bienvenido a esta inspección que va a permitir observar la salida de la topa Juana la avanzadora, que ya al día de hoy hace como a 5 kilómetros de túnel que se ha construido atravesando en este momento cuatro municipios, el municipio Libertador desde Zona Rental baja al municipio Baruta, luego sube al municipio. Parte de la Caracas original, histórica, que es el municipio Libertador baja hasta Bellomonte, que estando al lado del municipio Libertador por estas cosas de la anarquía en el crecimiento de Caracas, tú pasas de una calle a otra que regularmente ha sido sentido y conocido como Caracas, pero ya estás en el estado Miranda, en el municipio Baruta. Aquí, ¿cuáles fueron las complejidades para llegar a Bellomonte precisamente? Bueno, presidente, tuvimos que pasar debajo del río Guaire en dos ocasiones. Además, hemos pasado debajo de la autopista Francisco Fajardo. Claro, y en ese caso, a esta altura de Bellomonte, como lo conoce todo el que ha pasado por allí, allí confluyen varios afluentes de lo que conocemos como el río Guaire, en su camino hacia el este de la ciudad. Así es. Entre otras cosas, a 30 metros de profundidad hemos venido excavando y pasamos debajo de Bellomonte, pasamos debajo de las Mercedes, pasamos debajo de Chacao, pasamos, vamos a pasar debajo del Parque del Este, debajo del aeropuerto La Carlota, pasamos debajo de la línea 1 del metro de Caracas, imagínese usted, un túnel debajo de otro construido y todo y todo ello evitando el conjunto de servicios que existe regado a lo largo de toda la ciudad, por eso excavamos tan profundo, para tener que evitar reubicación de servicios públicos. Correcto, ha sido un gran esfuerzo tecnológico y ha sido una gran inversión en dólares, bueno, tremenda inversión y en bolívares también, para poder lograr, bueno, traer la mejor tecnología del mundo, la mejor planificación para este tipo de obra, que es una obra de gran envergadura en América Latina hoy por hoy, es en Venezuela donde se están construyendo la mayor cantidad de metros urbanos y de vías ferrocarrileras, producto de la inversión correcta de la renta petrolera que fue nacionalizada por el comandante Chávez y que la revolución mantendrá en manos nacionales, no, aquí no llegará la burguesía a privatizar petróleo ni renta petrolera, no, y además con la ofensiva económica en su primera fase, en la segunda fase que vamos a desatar en los próximos días, vamos a garantizar aún más que la renta petrolera vaya a donde tiene que ir para que el pueblo tenga su alimento, tenga su vestido, tenga la educación, tenga el trabajo, tenga la salud, tenga los servicios de transporte, como tiene que tener el pueblo venezolano en el socialismo. venía escuchando yo una radio de acá de Caracas 102.3 que es la emisora de la Asamblea Nacional, la mejor emisora de salsa del Caribe, Radio AN, AN Radio, y bueno, estaban pasando extractos de un discurso del comandante Chávez empezando el año 2010, extraordinario, nos planteaba el reto el comandante Chávez del periodo 2013-2019, que es el reto de la construcción, aceleración de las condiciones para el socialismo. Él nos planteaba, año 2019 tiene que haber socialismo en Venezuela, y precisamente yo quiero enmarcar en esas palabras del comandante Chávez que venía escuchando, de una gran sabiduría, este proyecto. En el año 2019, ya todo este gran proyecto de la línea 5, de la línea que une precisamente a Caracas, la gran Caracas con Guarena Guatira, estará culminado ya en el año 2019, estará entregado al pueblo como lo vamos a explicar ahora, y precisamente estas son obras de infraestructura para la construcción del socialismo, para la felicidad, lo repito, le arda a quien le arda en la burguesía. Estas son obras para la suprema felicidad social del pueblo de Venezuela, la suprema felicidad social, que es un concepto que une una expresión en el discurso de Angostura de Simón Bolívar, el 15 de febrero de 1819, cuando habló de la máxima felicidad posible, y el comandante Chávez lo completó para un concepto del plan de la patria, que es el logro de la suprema felicidad social del pueblo. Estas son obras para la suprema felicidad social. Yo estuve leyendo ayer un artículo de la BBC de Londres, ridículo, ¿oyeron? BBC de Londres, son unos ridículos, burlándose del concepto de nuestro Bolívar, burlándose del concepto de nuestro Chávez, y apoyándose en voceros de esta maltrecha burguesía parasitaria que hace vida política en Venezuela, bueno, sacando, como siempre, ellos declarando para malponer a Venezuela en el mundo, y diciendo que el concepto de la suprema felicidad social es el asmerreír de Venezuela. Yo le pregunto a los trabajadores venezolanos, le pregunto a las mujeres, a la juventud, le pregunto a los militares, el concepto de la suprema felicidad social es el asmerreír de nuestra patria, o es una causa de todos, o es un objetivo de todos, o es una fuerza que nos motiva a todos, o es un concepto que viene de Bolívar que respetamos profundamente, que estudiamos, porque para la BBC de Londres es el asmerreír del mundo, aquí está el asmerreír, miren, línea 5 del metro, la topa es el asmerreír de ustedes, una burguesía que desprecia al pueblo, que despreció siempre a Bolívar, que persiguió a Chávez hasta su tumba, pero no pudo jamás con Chávez, no pudo jamás con Bolívar, ni podrá jamás con el pueblo de Bolívar y de Chávez, no podrán jamás, sepan ustedes, burgueses, parasitarios, continuaremos el desarrollo de esta patria, palmo a palmo lo continuaremos, con firmeza, con serenidad, así que, aquí estamos, quiero completar esta explicación, ministro, antes de pasar a ver la llegada de Juana la avanzadora, la topa Juana la avanzadora que llega aquí a la estación donde va a estar dentro de muy poco tiempo, ya estaremos aquí inaugurándolo como presidente de la república en el año 2016, aquí estaré inaugurando la estación Miranda y entregándole a todos los habitantes del municipio Baruta, del municipio Sucre y de Caracas, la gran Caracas, la línea 5 del metro, una realidad hecha posible ¿por quién? Por la obra de Chávez y del gobierno revolucionario, aquí está, de Bello Monte, entonces, comienza a circular por toda la vía de las Mercedes hasta Tamanaco, estación Tamanaco, nuestro indio Tamanaco, en el cura, corazón de las Mercedes al frente del hotel que lleva su nombre, bueno, lleva el nombre de nuestro gran cacique Tamanaco, de allí entra en la curvita del codo para llegar al parque Simón Bolívar, lo que hoy es La Carlota, el aeropuerto La Carlota, van avanzando las obras del parque Simón Bolívar, será un tremendo parque que quedará en el corazón del este de Caracas entre el municipio Baruta y el municipio Sucre de la Gran Caracas, será otra obra para la felicidad, la suprema felicidad social de nuestros niños, de nuestras niñas, a quién le puede doler que nuestros niños y niñas conquisten nuestra juventud, la suprema felicidad social, a quién le puede doler el amor, a quién le puede doler la felicidad, a gente muy perversa, afortunadamente a usted, a mí, a todos nosotros, lo que nos duele es el dolor de los que no tienen, pero nos alegra y nos hace feliz la felicidad que construimos para todos, de allí, volvemos a pasar por abajo de nuestro río Guaire y vamos hasta la estación Bellocampo y de la estación Bellocampo llegamos a la estación Miranda 2, conocido así, Francisco de Miranda, aquí en el municipio Sucre y de allí dentro de unos meses como ustedes lo van a ver continuará la topa su rumbo continuará su ruta ruta Montecristo ruta Boleita ruta el Marqués hasta que llegue a la poderosa estación Guaraira Repano allí estaremos en el año 2018 aquí en la Guaraira Repano allí estaremos como presidente de la república inaugurándole la estación Guaraira Repano allí en las faldas de nuestra montaña madre de los caraqueños de quienes nacimos en Caracas esa es la primera montaña que vimos es la montaña que veíamos todos los tiempos allí donde yo me crié en los Chaguaramos allí donde nací me crié toda mi vida me conectaba con amor con esa montaña del balconcito del piso 2 donde yo me crié en el apartamentico de 50 metros cuadrados donde fuimos felices con mi padre con mi madre con mis tres hermanas ahí fuimos felices muy felices ahí me enseñaron lo que es el amor el amor verdadero lo que es el respeto al prójimo ahí me enseñaron los valores de Cristo ahí aprendí aprendí eso fue ese pequeño hogar que tuvimos allí fue una escuela de socialismo de cristianismo ahí me hice chavista sin saberlo cuando conocí a Chávez supe que era chavista así que desde allí todos los días de mi vida observaba el Ávila esta montaña mágica madre de la gran Caracas que hoy cubre la vida de más de 6 millones de habitantes de Petare La Pastora 23 de Enero Catia y mucho más allá cuando lleguemos a la estación Guaraida Repano ya debe estar muy avanzada lo que es el metro que va a unir a Araira Guatire Guarenas con la Gran Caracas es una gran obra concebida por una mente amorosamente brillante hay que decirlo quien piensa desde el amor lo que produce es sabiduría quien piensa desde el odio y la ambición personal y los negocios y la maldad y la corrupción lo que produce es perversidad reflexiones si usted piensa desde el amor de un padre o una madre hacia un hijo lo que produce para ese hijo es sabiduría y grandeza pero si usted piensa desde la maldad y la perversión por envidia a alguien lo que produce es un desastre siempre antihumano esto lo pensó el amor lo que llamaban la inteligencia emocional o llaman esto lo pensó desde su amor a la patria desde su amor al derecho al futuro que tenemos los venezolanos nuestro comandante Chávez y nosotros lo vamos a hacer realidad como hoy ahí vamos pues vamos a recibir a Juana la avanzadora aquí va llegando Juana la avanzadora que es un milagro de la tecnología venezolana traída del mundo entero yo quisiera que el compañero Odebrecht nos haga un comentario previo a la llegada de Juana la avanzadora adelante señor presidente un gusto recibirte otra vez aquí en estas obras esta realmente ha sido una obra de la más alta tecnología usted sabe que escavar túneles y estaciones suterránneas en Caracas una ciudad conturbada una ciudad que tiene su tránsito muy conturbado no es sencillo pero nosotros nos orgullo muchísimo tener llegar aquí al Parque del Este cumplimos dentro de las productividades en niveles mundiales o sea no perdimos nada para nadie aquí en Venezuela con toda la dificultad de remoción de servicios públicos con todas las cuestiones de avance de expropiaciones la cuestión también geológica la cuestión hidrológica y cumplimos con todo portanto estamos en un día de celebración para nosotros poder entregar ese hito importantísimo ahí en la consecución de las obras de la línea 5 del metro de Caracas correcto muchas gracias una alianza poderosa para el desarrollo económico con Brasil que se va a incrementar cada vez más recientemente estuvo el ministro Pimentel ministro de industria mandado por la presidente Dilma hace una semana exactamente un día como hoy llegó el ministro Pimentel bueno y allí revisamos todos los planes todos los planes esta obra por ejemplo permitió conseguir financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil el BNDES quiere decir que es una obra que no solamente trae ingeniería tecnología conocimiento capacidad de planificación del Brasil y de Venezuela porque tenemos tremendos trabajadores y profesionales en Venezuela como los estábamos saludando ahora sino además financiamiento por nuestra relación estratégica con Brasil porque efectivamente son obras que tienen un alto impacto en las finanzas públicas o sea ameritan de grandes cantidades de financiamiento porque hay que hacer obras de gran calado en este momento esta obra se lo digo a toda Venezuela ahí está saliendo mira comienza a moverse la pared esta obra se han invertido más de 4 mil millones de dólares 4 mil millones de dólares ¿de quién? del pueblo de Venezuela que si no existiera el control de cambio que creó el comandante Chávez en el 2003 jamás hubiéramos tenido ese dinero para invertirlo jamás ni en la línea 5 ni en ninguna línea del metro a nivel nacional ni en ninguna obra de salud de educación de alimentación aquí nosotros aquí nosotros comenzamos a ver cómo se va dibujando el círculo de la topa y empieza a moverse la pared Juan una alavanzadora se acerca a la estación Francisco de Miranda para que ustedes vean lo glorioso de los nombres que tiene nuestra patria para darle a sus grandes obras estas son las grandes obras del siglo XXI los venezolanos y las venezolanas de la década del 30 del 2030 2050 recordarán estas grandes obras que estamos haciendo hace unos días ministro Jaime el Trudy estuvo en el Orinoco supervisando el gran puente sobre el río Orinoco que también marcha porque yo lo dije no solo las grandes misiones y misiones van a continuar ampliándose conformándose fortaleciéndose también las grandes obras de la infraestructura de la vialidad del transporte de la vida del pueblo venezolano como estuvo la supervisión inspección de el tercer puente sobre el río Orinoco eso es una obra extraordinaria presidente es el momento en que el país puede llenarse de mucho orgullo por poder mostrar las magnitudes de las grandes obras de ingeniería que se están construyendo al momento llevamos un 62% de construcción del tercer puente ya comenzamos a colocar la superestructura elevada dado que la estructura las fundaciones que se han construido sobre el propio lecho del río ya están listas prácticamente hemos construido presidente una torre un par de torres centrales que miden más de 160 metros de altura es decir más altas que las torres de parque central que es la estructura elevada del país más grande que al día de hoy tenemos pero por si fuera poco se han construido fundaciones en medio del río Orinoco a 90 metros de profundidad para poder apoyar hincar para que dure 10 siglos por lo menos una obra de ese tipo pero además monumentales necesarias para el desarrollo del nuevo sur de la patria y quería informarle ayer comenzamos presidente ayer comenzamos a colocar los pilotes del segundo puente del lago de Maracaibo los pilotes sobre el lecho del lago ya comenzamos están las barcazas el puente Nigales ya tiene 6 barcazas y comenzamos el proceso de fundación submarina del nuevo puente eso hay que hacerlo visible tan visible ahí viene presidente la caída llegó Juan al avanzador aquí está que viva Chávez tenemos que decir que viva que viva Chávez aquí está Estación Miranda Juana la avanzadora la revolución haciendo la patria nueva así de sencillo allí está una obra extraordinaria de verdad 4 mil millones de dólares se han invertido para que nuestra gran Caracas siga ampliando su servicio de metro esta es la línea número 5 del metro de la Gran Caracas y esta sería una estación vital aquí llegaremos ahí está el tricolor como bandera gloriosa de Miranda ahí viene Miranda de verdad esto es una obra de arte esto que está pasando en este momento qué belleza qué buena qué buen gesto de los trabajadores que vienen en la topa ahí nos dejan marcado para la historia y para siempre para las generaciones que vienen al futuro aquí verán cuando llegó la topa Juana la avanzadora a la estación Parque del Este 2 Miranda 2 aquí está Parque Francisco de Miranda que es el Parque del Este nosotros crecimos los caraqueños conociendo el parque como Parque del Este y ahora en tiempo de revolución Parque del Este Miranda 2 Francisco de Miranda 2 aquí está Juana la avanzadora llega impetuosa abriendo paso abriendo camino así tenemos que estar nosotros abriendo camino todo el tiempo cada segundo me imagino que esto será una noticia importante ¿verdad? mañana en la prensa y en la televisión de hoy me imagino que la mezquindad de la burguesía parasitaria no llegará tanto como para esconder esta gran obra para 6 millones de caraqueños 6 millones de venezolanos que viven en la gran Caracas yo tengo que decir además muchas gracias a los trabajadores a las trabajadoras a los profesionales que han venido de Brasil a los profesionales venezolanos ingenieros arquitectos esto es gracias a la labor diaria de la clase obrera quien es la que crea riqueza quien hace el milagro con sus manos el primer obrero de nuestra era Jesucristo Jesucristo obrero Jesús obrero precisamente obrero porque obró porque obra con sus manos aquí está Juana la avanzadora llegando a esta estación del metro de la línea 5 tremenda obra quiero felicitar también al ministro Jaime del Trudy por todo el trabajo de inspección permanente que hay que incrementarlo ministro inspección inspección y más inspección y donde haya un problema a resolverlo donde se cometa un error a rectificarlo donde necesite recursos usted solicítelo porque la patria yo lo digo como presidente de la república la patria tiene los recursos para su desarrollo se lo garantizo a Venezuela no solo el año 2013 que hemos demostrado todo lo que hemos dicho los recursos para el desarrollo los tenemos le aumentamos el salario a los maestros y maestras con recursos para el desarrollo a los policías nacionales a nuestra fuerza armada a los profesores universitarios a los trabajadores del metro a los trabajadores de ferrocarriles bueno pare usted de contar como se dice obreros trabajadores de la salud de la educación los trabajadores de sidor del aluminio pare usted de contar ¿por qué? porque la patria tiene sus recursos para de manera equilibrada proteger el salario y la vida de sus trabajadores de la familia venezolana pero también tiene los recursos ministro para que estas obras continúen su rumbo continúen su ritmo y nosotros tengamos la felicidad de entregarle de entregarle a la patria toda esta obra aquí está pues Juana la avanzadora Venezuela vamos a seguir teniendo confianza en nuestras propias fuerzas vamos a seguir teniendo confianza en nuestro destino vamos a continuar con el plan de la patria hacia adelante con mucha fuerza con mucha serenidad con mucho aplomo con mucho trabajo como dijera nuestro libertador y le gustaba siempre recordar al comandante Chávez trabajo y más trabajo constancia y más constancia paciencia y más paciencia para tener patria trabajo constancia paciencia aplomo y fe en el destino de la patria desde aquí desde la estación Miranda 2 habiendo llegado la topa Juana la avanzadora en esta extraordinaria obra de la línea 5 del metro de Caracas desde la gran Caracas desde el municipio Sucre me despido de toda Venezuela en esta mini cadena informativa de Notipatria buenas tardes a toda Venezuela y sigamos con optimismo con fe y con amor construyendo la patria nueva esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela ¿Quién inventó las gorras de color en Venezuela? ¿Quién empezó a usar las primeras chaquetas con el tricolor en Venezuela en el año 2000? la primera vez que alguien se puso una gorra tricolor fue Hugo Chávez y lo hizo con toda la fuerza e intención de estimular el amor a los símbolos patrios en la juventud el rescate de la historia patria le pertenece al hombre que con orgullo le devolvió a Venezuela su raíz bolivariana nuestro comandante supremo Hugo Chávez la bandera que aprendimos a amar desde que éramos niños la bandera que nos ha cubierto con sus tres rayos de colores la tricolor porque el uniforme nuestro tiene que ser tricolor la bandera que hemos abrazado la bandera por la que hemos batallado es la bandera del libertador la de las ocho estrellas ¿por qué? porque liberaron Guayana el caballo de la gran Colombia el que va cabalgando a la izquierda libre es el caballo bolivariano tricolor en mano todos y todas y aquí está en homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez que permitió la resurrección de nuestro tricolor revolucionario antiimperialista porque usa el tricolor tiene que sentirse un antiimperialista un anticolonialista un verdadero bolivariano amigos volvemos volvemos de inmediato a la estación Miranda acá en Caracas continúa allí el presidente Nicolás Maduro escuchemos a esta hora en decir que en Venezuela todo es malo todo es malo que los venezolanos no servimos que todo es el caos que Venezuela se hunde porque la burguesía porque la burguesía ya no tiene el poder ni lo va a tener más nunca y desde que la burguesía no tiene el poder es que Venezuela comenzó a tomar su propio camino el camino de la independencia de la prosperidad nacional de la que hablara Bolívar en el Congreso de Angostura prosperidad el camino de la construcción de la máxima felicidad social de la suprema felicidad social del pueblo aquí está gran obra de infraestructura el ministro Jaiman y Alexandro nos estaban explicando cómo funcionaba esta topa y la diferencia de cómo se construyó por ejemplo la línea 1 del metro a través de grandes trincheras yo recuerdo siendo muy chamito como por ejemplo todo el boulevard desde Chacaíto hasta Plaza Venezuela el boulevard de Sabana Grande era una gran trinchera abrían el hueco y se metían y de allí comenzaban a instalar las estaciones etcétera sería bueno explicarle eso a Venezuela a Venezuela entera para que se sepa la tremenda y moderna tecnología que estamos utilizando que es una cámara hiperbárica adentro van los trabajadores y trabajadoras vayan tomando ahí miren cómo se mueve parece una gran cuchilla ahí están los muchachos ya ahí se está moviendo la topa Juana la avanzadora luego de haber completado su llegada a la estación Parque del Este 2 Francisco de Miranda 2 de acá de la Gran Caraca al frente del Parque del Este estamos aquí cruzamos una calle y estamos en el Parque del Este aquí en el centro del Este precisamente una gran obra hecha por quién por la revolución bolivariana proyectada y hecha viable por nuestro comandante Hugo Chávez y que yo continúo como he continuado y continuaré toda la gran obra del plan de la patria que nos dejó el comandante vamos a explicar cómo es el funcionamiento de esa cámara hiperbárica cuánto mide a lo interno esta topa la topa tiene un diámetro de 100 metros presidente largo de 100 metros por un ancho de 5 metros el cabezal son estas cuchillas a las que ahora vamos a pasar a hacerle un mantenimiento por espacio de dos meses aproximadamente y luego continuar la excavación hacia Guadalajara Repano y detrás de estas cuchillas está la cámara hiperbárica que garantiza que los niveles de presión se mantengan adecuadamente para poder ingresar cuando se está en pleno proceso de excavación de forma segura sin que se precipite o colapse las paredes que revisten el túnel estamos observando como un compañero operador de la topa que lleva más de un año haya metido en el buen sentido la palabra ingresan y salen pero trabajando a 30 metros de profundidad bajo Caracas hoy está viendo por primera vez después de un año la luz por la parte frontal de la topa cuando sale cuántos kilómetros hemos construido con esta topa ahí está la bandera de la patria el tricolor que vivan los trabajadores que vivan 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 ahí está miren los trabajadores cuidado mucho equilibrio ahí traen nuestra bandera que orgullo nacional de verdad sienten en su corazón los trabajadores y las trabajadoras de la patria bueno aquí vienen victoriosos traigan la bandera la bandera de la patria victoriosos vienen vamos a saludarlos acércate por aquí pues la bandera la traían bien sostenida bien asegurada miren tiene varios metros de amar para garantizar la bandera de la patria de aquí los trabajadores que sienten orgullo de su tricolor el tricolor libertario viene una muchacha también una de las trabajadoras felicitaciones Elvis bueno felicitaciones ahí viene una mujer vamos a acompañarla también ahí viene Juana la avanzadora ve saliendo en vivo y directo desde acá grandes infraestructuras se llama el programa ¿verdad? bueno pudiéramos hacer un programa varios programas una decena de programas de grandes infraestructuras y vendérsela a cualquier televisora del mundo para que la conozcan aquí está nuestra bandera miren nuestra bandera la bandera de la patria venezolana bolivariana felicitaciones ahí viene la segunda Juana la avanzadora tenemos una fábrica de Juanas la otra Juana viene felicitaciones a todos y felicitaciones a todas extraordinaria labor miren el orgullo desde la escalera mostrando con orgullo la bandera y ahí viene otra bandera ahí viene Juan el avanzador felicidades le felicito le felicito que bueno extraordinaria cuidado miren se está agarrando ahí de lo que se pueda excelente ahí viene la segunda Juana la avanzadora aplauso para la mujer venezolana trabajadoras del metro y trabajadores también mano de obra milagrosa obra con sus manos milagros verdaderamente milagros solicitaciones muy bien dale un saludo a Venezuela un logro más de la revolución y parte de nuestro proceso de contribuir con el crecimiento de la nación nos sentimos orgullosos de haber salido dice un pensamiento que la luz está al final del túnel hoy hemos dado la luz aquí están las manos manos que obran milagros aquí están manos de mujeres que obran milagros ¿cómo te llamas tú? Nayi Navarro de Cabimas Estado Zulia de Cabimas pues una Zuliana aquí felicitaciones que Dios te bendiga para adelante aquí viene Juan el avanzador felicitaciones para adelante para adelante felicitaciones a todos bienvenido muy bien excelente que Dios los bendiga felicitaciones muy bien los felicito a todos a todas miren esto cada uno tiene una bandera qué orgullo con que portan la bandera esa es la bandera que tiene que ser honrada y defendida por la clase obrera por los trabajadores por las trabajadoras de la patria tenemos que honrarla con nuestro accionar nuestras obras con nuestra buena fe con nuestra fe en Venezuela tenemos que tener fe en lo bueno venezolano en lo grande venezolano tenemos que tener fe en el venezolano en la venezolana en los valores de nuestra nueva venezolanidad hay que tener fe aquí están miren estas manos de obrero obran milagros estas manos obran milagros burgueses parasitarios miren las manos que si trabajan aquí están las manos que si trabajan todo por venezuela así es adelante felicitaciones juan el avanzador hay varios juanes y varias juanas felicitaciones felicitaciones de donde eres tu adelante la revolución adelante bueno felicitaciones para adelante muy bien queridos camaradas trabajadores y trabajadoras yo no se como hizo estos que están pasados de kilos para pasar por ahí como que se ensancha el boquete como pasó este gigante por ahí mira braulín como pasaste tu por ahí a duras penas dice braulín felicitaciones mira ahí vienen bajando uno miren cuanta gente cabe ahí bueno en los distintos turnos hasta 200 personas laboran dentro de la topa pero en el cabezal 24 personas yo creo que es bueno hacer un reportaje completo para que lo pasemos en cadena en varias emisiones para que venezuela entera los conozca a ustedes porque ustedes son la venezuela buena la venezuela del trabajo porque solo venezuela podrá prosperar hacia su destino del siglo XXI con el trabajo con la cultura del trabajo solo el trabajo crea la riqueza verdadera de la patria solo el trabajo más nada una burguesía parásita ustedes creen que puede construir un país el parasitismo lo que hace mira mira aquí está la mano que obra yo lo quiero decir así cuando se dice mano de obra no aquí está la mano que obra la clase obrera que trabaja aquí está lo que creen las riquezas las obras todo que viva la clase obrera que viva que viva venezuela que viva bueno ahora si despedimos este pase yo me voy a un encuentro con los cancilleres del mercosur porque venezuela es presidente del mercosur y vamos a un encuentro después de este maravilloso acto y los dejo con el ministro jaiman el truvi para que sigan explicando todo el funcionamiento de esta maravillosa obra muchas gracias y bueno quedan conectados aquí con jaiman el truvi felicitaciones ministro muchas gracias presidente bueno si apreciamos entonces las declaraciones del presidente nicolás maduro justamente despidiendose de los trabajadores esa mano obrera que como él resaltó construye obras importantes como la que el día de hoy se recibe acá en miranda 2 que es la toca juana la avanzadora que ha recorrido 7.5 kilómetros para justamente concluir lo que es la primera fase de la línea 5 del metro de caracas que se estima para el 2016 movilice y beneficia a más de 500 mil personas recordemos que la inversión para esta obra se aproxima a los 4 mil millones de dólares y el trabajo que se viene realizando entonces es como dijo el presidente maduro que la patria tiene recursos para el desarrollo para profundizar grandes obras que dejó en camino el presidente de la república el comandante eterno Hugo Chávez Frías y con esto entonces nosotros devolvemos el pase a los estudios agradecemos a nuestra compañera Jessica González con estos avances que se dieron a cabo de la línea 5 del metro de caracas se estima que para el año 2014 se han inaugurado las estaciones Bellomonte y Tamanaco y para el año 2015 las estaciones de Parque Bolívar Bellocampo y Miranda 12 y así sucesivamente para el año 2016 inaugurar la estación Montecristo Boleita el Marqués y el Guaraira Repano